¡Suscríbete! Número 2, Vanega, al 6, V, al 3, Zanetti, y al 8, al Chilo Delgado, y al 13, Cubito Cáceres. Bueno, vamos, atención, silencio, por favor. Nos aborriamos de prepo, nos conocimos de golpe, como salido de un cuento de amor, y en el colazo de los besos, cantamos, vengo ya. Si andamos sin nada de mapas, y en punta de pie, avanti, avivamos, ya, que nadie está muerto, no tiren la toalla, hasta los más mancos las siguen de mano. Vamos a terminar la puerta del canal, ya. Muy bien, muy bien, Matías. ¿Me das un beso? Gracias. Bien, maestro. También vos le das un beso en la boca, che. ¿Me das un beso? Pero en la boca, no. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!